1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, I love you Hoy a las 7 de la tarde, la mejor fiesta la encuentras en Mega ¿Dónde? En la Muralla Infernal El golpe de frascura que le pone ritmo a tu tarde Junto a Luz y la Junto a Fernando Y todos los chicos de la Muralla Te esperamos hoy a las 7 de la tarde ¿Dónde? En la Muralla Infernal Hoy, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, Zumba, sí, ella quiere su rumba, ¿Cómo? Muralla Zumba, sí, ella quiere su rumba, ¿Cómo?